Pero el freestyle también les gusta y sobre todo a los niños pequeños, a mis primos pequeños les encanta y me tienen como un ídolo. Alejandro Rubira Cruz, RC me llamo, bueno me llaman. Y a la pregunta de por qué me llamo RC, por Rubira Cruz, Alejandro Rubira Cruz, pues RC, que hoy he descubierto que RC en mexicano se llama Cruz y ya me ha dejado loco, o sea, su apellido es Cruz también. Eso es demasiado loco, o sea, es que es muchísima conexión, tío. 24. Valencia, España. ¿Qué es lo que me ha hecho en el colegio? Llevo 12 años improvisando y alrededor de 13 escribiendo y empecé intentando escribir poesía, una poesía pésima, pero bueno, intentaba escribir mis cosas en el colegio porque tenía muchas movidas en la cabeza, por depresiones y tal, y mi forma de escabullirme de ellas era escribiendo y hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que me ha hecho en el colegio? ¿Qué es lo que me ha hecho en el colegio? La victoria en la regional de Red Bull de Barcelona en 2016, que vamos, o sea, eso fue uno de los momentos más felices de mi vida. ¿Qué es lo que me ha hecho en el colegio? ¿Qué es lo que me ha hecho en el colegio? Pues una batalla que era en un concierto de piezas que hice en Valencia hace como unos 10 años, 10-9 años, y la gané porque, bueno, había 8 participantes, pero todos eran mucho más mayores que yo, o sea, lo tenía bastante complicado y eso me motivó un montón a continuar. ¿Qué es lo que me ha hecho en el colegio? ¿Qué es lo que me ha hecho en el colegio? No me gusta, tío, el público en general no me gusta nada. Los comentarios de los vídeos y demás son siempre iguales o muy parecidos. A la gente parece no importarle lo que estamos haciendo y siempre se queda con lo mismo. ¿Qué es lo que me ha hecho en el colegio? ¿Qué es lo que me ha hecho en el colegio? Pues antes entrenaba muchísimo, como unas 5 horas diarias, pero ahora no lo necesito ya porque tengo un evento cada 3 días, entonces es mi manera de practicar los eventos. ¿Qué es lo que me ha hecho en el colegio? Lo que me ha hecho en el colegio, es lo que me ha hecho en el colegio, es lo que me ha hecho en el colegio. ¿Qué es lo que me ha hecho en el colegio? Mi peor actuación fue para mí en Red Bull en 2014 en la nacional de Cádiz y era mi primera nacional. Estaba nerviosísimo y lo hice patético. Os recomiendo verlo y reíros un poquito. ¿Qué es lo que me ha hecho en el colegio? Rap escrito, sin ninguna duda. Bueno, no hago rap, en realidad hago reggae pop, pero me gusta mucho más escribir música que el freestyle. El freestyle me ha dado muchísimo y, vamos, me ha dado más de lo que puedo soñar que me dé la música, pero disfruto más transmitir con la música y que la gente me diga que se ve identificada. ¿Qué es lo que me ha hecho en el colegio? Got Talent, una operación triunfo o algo así de la voz de cantar. ¿La batalla más reñida? Pues yo creo que con RC en México, la primera que tuve. Esa batalla es espectacular, es golpe tras golpe y creo que quedó muy memorable. Para mejorar mi freestyle, el hambre. No tengo tanta hambre como tenía antes, de victoria, de esa ambición. Creo que eso es lo que me falla y eso hace muchas veces que me conforme con ciertos puestos. Igual ya estoy en semifinal y no tengo ese hambre que tenía de más pequeño. Igual pues se recuperará con la ilusión, no sé, y los días que sí que la tengo gano a quien sea y al que me apetezca. Con trueno, yo creo. Sí, con trueno. ¿Qué es lo que me ha hecho en el colegio? La música, 100%. De hecho, ya cada vez es más cercano mi futuro y me estoy abriendo muchísimo a la música y ya le dedico casi el 50%, por no decir el 60% de mi mente y es un futuro y espero que no sea muy lejano. Le encanta y está súper orgullosa. Está mucho más orgullosa de mi nivel musical. O sea, disfruta más que haga canciones y venir a festivales a verme y demás. Pero el freestyle también les gusta y sobre todo a los niños pequeños, a mis primos pequeños les encanta y me tienen como un ídolo. Pues que se involucre también en los proyectos que tenemos externos y no se quede solo con nuestra imagen de freestylers. Que cuando subes una publicación de música o similar tienen muchas menos reproducciones, likes, etc. Porque la gente lo que gusta de ti es freestyle. Pensad que somos personas y que el freestyle lo estamos utilizando también como manera de proyectarnos. Pero... Você... ¡Ppremises las taxas, ¡No! Tú te c le vas a��고 un eleto, te apretito ¡No! ¡No! Para que